La tecnología debe de ser simple. La tecnología debe de ser hermosa. Este es el iQPanel. El iQPanel es lo suficientemente fácil que cualquier persona lo puede usar, sin importar la edad que tenga. Lo mantiene conectado con las cosas que más importan, como su hogar y su familia. El iQPanel le envía fotos de desarmar a su teléfono inteligente para que sepa cuando alguien llega. Con el desarmado sin contacto de Bluetooth, usted podrá dejar su teléfono en su bolsillo y el iQPanel de la manera más segura preparará su hogar para cuando usted llegue. El iQPanel controla su casa completa, con una pantalla táctil y elegante que se ve muy bien en la pared. Utiliza la automatización inteligente para facilitar las cosas cuando usted esté en casa. Y además usted puede personalizar el marco de fotos para mostrar su última aventura. Y cuando usted vuelva a salir, el iQ Inteligente sabrá que usted se ha ido. El iQPanel cerrará sus puertas, armará su sistema de seguridad, cerrará la puerta de su garaje, ajustará su termostato y apagará las luces, haciendo que su hogar sea seguro y eficiente. Con LTE, un enrutador incorporado, una cámara en el panel y más. El iQPanel es la plataforma de casa inteligente y de seguridad más avanzada. Fácil de usar disponible. El Qualsys iQPanel. Todo en uno, siempre conectado, siempre innovando. Y le Gracias.